...la mañana. Gracias. Como no, desde el Parque Tecnológico de la Aérea teníamos que traer una startup... ...bueno... Decía que era una startup centrada en el ámbito del turismo. Y en este sentido, traemos una startup que cubre una necesidad que hoy en día en las cadenas hoteleras es muy acuciante, que es la de atraer venta directa a las páginas web propias con el objetivo de huir de canales de intermediarios. En este caso tenemos un software desarrollado por la startup que lo que busca es gestionar las campañas y darle seguimiento de una innovación en el marketing como es el influencer marketing. Para explicarnos todo esto, qué mejor que la directora de marketing de YouTube Post, Gloria Meserrat. Por tanto, muchas gracias, Gloria. Bueno, muchas gracias. Ahora, vale, ahí lo tenemos. Bueno, Trip2Post es la primera plataforma del mundo de influencer marketing específica para hoteles. Y llega para solucionar dos problemas a los que se enfrentan hoteles de todo el mundo, que son, como ya sabemos, el primero de ellos, la mayoría de reservas que se hacen en los hoteles vienen de parte de intermediarios. Esto lo que hace es que el hotel tiene que dar muchas comisiones y pierda el control sobre las reservas. Por otro lado, la gestión de campañas de influencers es bastante compleja, muy costosa y requiere de conocimientos y recursos que muchas cadenas hoteleras no disponen. Entonces, nosotros aparecemos para solucionar este problema. Trip2Post es una solución integral, automatizada y muy sencilla con una plataforma que hemos creado nosotros mismos y hemos desarrollado con un sistema de gestión de influencers. Vais a ir viendo diferentes pantallas de la aplicación con sus funcionalidades. Y el primer sistema de gestión de influencers del mundo, que hemos creado nosotros in-house, es una herramienta innovadora con la que, a través de muchos filtros que anteriormente el hotel ha predispuesto, hacemos el match perfecto con el influencer para llegar al target ideal y al cliente ideal de este hotel. De esta manera, lo que hacemos es crear campañas muy efectivas, eficientes y optimizar costes y recursos del hotel, ahorrándoles muchísimo tiempo. Entonces, aquí podéis ver un poquito los pasos que sigue la aplicación y además la aplicación no solo es para influencers y para hoteles, sino que también es para usuarios. De esto os hablaré un poquito más adelante. Nuestra plataforma es todo en uno, es muy sencilla de utilizar, uno requiere conocimientos de programación y es, ya os digo, para todo el sector hotelero, aunque es extrapolable a cualquier tipo de servicio o empresa. En este caso, los influencers aplican todas las condiciones y requisitos que creamos en cada campaña específica y lo publican con su audiencia, llegando a este target perfecto para el hotel. Y como un caso de éxito que os quería comentar del año pasado, hemos tenido una colaboración con una cadena hotelera muy conocida y con tan solo cinco colaboraciones y un coste de 2.500 euros, hemos podido obtener un retorno de más de 100.000 euros, más de 14 millones de impactos, lo cual hace este tipo de sistema una maravilla. Bueno, estamos fuera de tiempo. Uy, sí, bueno, cierto. Y os daría resumido bastante bien todo. Si hay alguna pregunta, muchas gracias. ¿Alguna pregunta para Claudia?